Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. No, la verdad que muy contentos, una de las políticas deportivas más importantes del país, por lo cual, bueno, tener representatividad, tener a la provincia en este juego tan hermoso que genera muchísima ilusión en cada uno de los chicos que son parte, nos llena de orgullo y obviamente hay distintos objetivos que tenemos. Uno es la vinculación social, que los chicos puedan disfrutarlo y otro también es lo competitivo porque, bueno, hemos tratado de vincular las dos partes para que los chicos puedan disfrutar y por el otro lado también tengamos la competencia. Bueno, la verdad que muy contentos, acá estamos viendo cómo llega cada uno a las provincias, con su ropa, cada uno con su ropa, la felicidad de los chicos de conocerse, de hacer nuevos amigos, de vincularse con todo el país, creo que tiene un objetivo muy enriquecedor y que ojalá los chicos lo puedan disfrutar. Bueno, por ahí un párrafo aparte, agradecer al equipo de trabajo, sabemos que es mucho esfuerzo tratar de coordinar cada uno de los lugares de competencia, la movilidad interna, la alimentación, el alojamiento en cada uno de los lugares, bueno, es un cúmulo de trabajo que, bueno, la Secretaría de Deportes ya viene acostumbrada y quiero felicitar a todo el equipo. Sí, agradecer al gobernador de poder estar acá con recursos propios de la provincia de Río Negro, creo que tenemos un gobernador que entiende del deporte, que entiende los beneficios que conlleva y que seguramente los chicos se van a llevar de acá a muchísimas vivencias para poder transmitirlo después a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.